Bueno, pues hay que llegar temprano, hay que llegar a buena hora. Ya de este lado se encuentra el Estadio Azul. Nos vamos a reunir antes con Adrián Esparza, con el Tito Villa. Yo quería ir a comer un poquito más de una carnita, alguna ensalada saludable, sí, por supuesto, pero algo más ad hoc en la ocasión. Pero el Tito Villa, él sí es muy hecho de cábalas y él decidió comer en otro lado. Y no tengo la menor duda, ellos ya llegaron aquí al restaurante, no tengo la menor duda de que incluso hasta se habrán sentado en la misma mesa. Vamos a ver, vénganse, vámonos. ¿Cómo? No es la misma mesa, Emanuel, y nuestra mesa? Es que éramos más gente hoy. Es que esta es la mesa 33. ¿Esta mesa 33? Esta es la de Bips 33, hermano. Perfecto. Mesa 33, aquí la afición de la máquina ya, listos, que me la vean. El Tito, el Tito, el Tito sí es un poco más de cábalas. Yo quería, ya les dije, ahí enfrente un argentino, una carnita, dije Tito, y dijo Adrián Esparza, no, 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 ni le muevas porque el Tito ya dijo, bien aquí. ¿Por qué? Sí, por la cábala, vinimos acá la semana pasada, se ganó. Bueno, se empató, pero ya veníamos con la serie a favor, ahora también venimos con la serie a favor. Lo que pasa es que no pudimos escoger la misma mesa que la semana pasada porque éramos más hoy. Ah, ok, ok. Éramos más, no, la cábala intacta. Y a llegar temprano, el Tito vino a abrir, ¿eh? El jueves estamos aquí otra vez. Ah, también. El jueves a la mañana, Kip, vamos a desayunar, a comer, y ya nos alistamos para la final de ida. Bueno, perfecto, contra América. Contra la Asta. ¿Cómo ves, Adrián? Entonces, la cábala del Tito no nos dejó escoger restaurante. No, 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 no hubo ni opción de restaurante, pero bueno, dice que esto va a funcionar hasta la final. O sea, se va a avanzar y después que el jueves vamos a venir y yo le hago caso al Tito en todo. Ya está, cerrado. ¿Se gana hoy, Adrián, o qué? Se gana hoy, se avanza, se avanza hoy. Sí, eso dicta la cábala, se avanza. Bueno, entonces, como dijo el Tito, aquí se come, aquí se come, no hay más. Ahí se come. Aquí se come, la cábala, la cábala. Vamos a darle, vamos a darle. Listo, Adrián, ya comimos, vámonos a trabajar. Vámonos. Estamos listos. Listos, qué gran transmisión vamos a tener, ¿eh? Cáigale, cáigale.